La campaña de las elecciones generales del próximo domingo finaliza esta medianoche. Los partidos políticos aprovechan estas últimas horas para trasladar sus propuestas a la ciudadanía y pedir el voto antes de la jornada de reflexión de mañana sábado. Lo hacen con varios actos programados en diferentes puntos de la comarca donde estos últimos días han convocado diferentes encuentros con colectivos de la zona para atender las demandas y trasladar las iniciativas que incluyen en sus programas de cara a los comicios del 28 de abril.